bienvenidos a un nuevo blumas, mis favoritos a esta vez les voy a mostrar un poquito de cazuelas, miren lo que me acabo de encontrar esta pequeña chiquitina, si te gustan las mini cazuelitas por $6.99, miren que preciosa esta, a mi me encanta este material, esos tornillos se los recomiendo, si no tienen desarmador no les recomiendo las otras, que vendrían siendo este estilo, estas rosaditas con ese tornillo que tiene en medio, no se las recomiendo, si no tienes desarmador no las compres mejor, miren esta, esta fue el precio de tan solo $14.99, este precio original era de $25, miren solo lo único que no tiene tapadera, esta la tendrías que comprar extra, o si no comprate el C, que ya tiene la tapadera y aquí están estas dos, estas dos hermanitas, mini mini, o el precio de tan solo $6.99, miren estas son dos hermanitas que están aquí de cazuelitas, tipo con malitos cuadraditos, miren yo le digo que con malitos y aquí está esta otra cazuela, así es solo parte de atrás, y esta fue el precio de tan solo, nos quedo de ver el precio, pero parece que cuesta como $14.99, si no me equivoco la te gusta, es como no me dice algo de los precios, estos tienen dos hermanitas, que se tapó el precio de tan solo $12.99, tienes unos piquitos por los lados, así es con ese tornillo, si tienes desarmador te lo recomiendo si te gusta este tipo de casuelas, no la otra, las que le estoy recomendando este lado más casualitas y esto está por el precio de un solo 14.99 así es por la parte de atrás su mango de madera en forma de madera así por la parte de enfrente miren aquí está esta pequeñina esta está por 9.99 en azul rey ya tienen bastante de este lado tienen cuatro hermanitos ahí están y aquí lo vamos a poner con sus hermanitas este lado está este otro este otro hace como uno de cazuela para hacer todos deliciosos salón está por el precio tan solo 15.99 de este lado encontré este comalito la parte de atrás es rojo por 6.99 miren para hacer unas deliciosas quesadillas de cámaro con su rico aguacate y todo su pico de gallo miren qué bellas de este lado hay comales así no están estos están por el precio tan solo 14.99 la parte de atrás es un rojadito clarito ya depende de tu estilo cual te guste la manga en negra en madera o en rojadito están por el precio 14.99 aquí está este por la parte de atrás así es verdecito oscuro por 3.99 y aquí están estos larguitos y aquí están estos larguitos estos son por el precio de tan solo 8.99 también es verde oscuro por la parte de atrás y aquí está este por la parte de atrás y aquí está este por el precio tan solo 19.99 y aquí está este por la parte de atrás y aquí está la mujer tan pesada y esto es para sacar filo de tus cuchillos y esto está por el precio tan solo 6.99 6.99 ese rosadito las tiene por 5.99 este es de cuchillos de Masterche lo tienen por 7.99 este otro por estos cuatro cuchillos los tienen por 5.99 este precio original era de 10 dólares y este otro hueso también la Masterche muchos lo tienen en su casa solo utilizan este cuchillo estos lo tienen por el precio tan solo 5.99 estas tijeras rojas con negros tienen por 3.99 estas otras las tienen son dos estas las tienen por el precio tan solo 5.99 esta solita esta solita en un lugarito lila acá tienen por 4.99 y estos de acá abajo son 7.99 este es de cuchillos 4.99 la etiqueta 5.99 este es de cuchillos pues 1.99 en la parte de abajo este no tiene el precio este lado están las tablas que están por 7.99 aquí está este de cuchillos que está por el precio de tan solo déjame buscar el precio está por el precio de tan solo 17.99 ay miren qué bonito está este incluyendo sus tijeras en este azulito este lado hay tablas y voy a mostrar una que otra y esta está por el precio de tan solo 7.99 y son 3 tabletas una grande una mediana y una pequeñita y estas que son de madera por 6.99 y esto y esto para cargar algo en tu algo básico cuando vas de campo 5.99 de plástico y esto está por el precio de tan solo 4.99 y qué bonita está no me gustó 4.99 en nuestra cocina y estos son súper grandes miren este es nuestro picadillo y estos son por el precio de tan solo 3.99 y esto es súper rallada de la parte de abajo hay que fijarnos siempre en lo que nos llevamos a casa estas partes son unos caldos de res y esto está por el precio de tan solo 3.99 2.99 miren lo que me acabo de encontrar estos se me encantan a mi estos son para el horno ya tiene su boleto esto con demás sus figuritas para hacerle figuras sus pancakes galletitas miren que pieza su rodillo estos están por el precio de tan solo 6.99 yo le digo marito lila tiene cosas diferentes esta tiene una cucharita y esto fue el precio de tan solo 4.99 este precio original era de 10 dólares pero ahorita ya te lo llevas por 10 dólares estos eran del día de la muy la amistad excelente precio en la etiqueta rosa por eso les digo que cualquier día de la semana pueden venir y se van a encontrar una súper oferta unos 4 dolaritos que se ahorran aquí está esto para que pongan suces a ver el escopidor y estos están por el precio de tan solo 19.99 ay 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 siento que lo descalabro no lo quiero tocar mucho miren que precioso está por nuestros galletitos todas nuestras golosinas ya sentí que se me ha descalabrado está súper pesado también me encontré este CD salero la sal y la pimienta de cristal miren que precioso este esta parte ha sido tan solo 12.99 aquí están estas cositas ya les digo estas cositas para poner nuestro nuestra taza de café o té por 4.99 aquí está este otro este es diferente y esta parte ha sido tan solo 5.99 y estos son los que les dije la otra vez cada uno lo van a dar a 49 centavos miren ya le pusieron la etiqueta 49 centavos 29 centavos y 49 centavos miren yo creo que si el CD le salen como unos 3 dólares y otra cosita que me acabo de encontrar es este CD azulito miren dos espátulas un rodillito para hacer nuestras tortillas de harina ese bowl esta fue el precio tan solo 6.99 el precio original era de 10 dólares así que te ahorras unos 4 dólares miren que tal les parece el CD yo digo que es una gran oferta ahí nos ahorramos unos 4 dólares quien le va a decir que no a nuestros bolsillos o estos se los recomiendo estos están súper prácticos a mi me encantan estos que ya tienen la tapadera para ponerlos al horno miren que están para el precio tan solo 7.99 ya tienen esta tapadera incluida miren estos si me gustaron estos se los recomiendo ya sea que hagan lasañas pongan sus galletas en el horno y ya nomás las tapan sus tacos también lo pueden poner aquí tacos dorados de pollo flautas o como los conozcan o taquitos dorados de pollo nomás miren por 7.99 en excelente precio estos tienen tres hermanitas y estas figurinas que les digo que tienen sus moldes son los moldes nada que les digo pero también son de flores mariposas florecitas macetitas con flores para hacer sus galletitos si está por el precio tan solo 6.99 o ya sean sus sándwiches si les quieren hacer las pequeñinas del hogar a sus pequeñines aquí está este otro para hacer estas figurinas de conejitos esta por el precio tan solo 4.99 me gusta este molde moradito lino está por 3.99 y aquí está un estante uy este sí está súper pesado este está por el precio tan solo 12.99 está súper grande y este mini C está por el precio tan solo 5.99 9.99 el precio original era 18 dólares está súper cute su vaso para escurrir su pasto está por el precio de tan solo o es uno son dos aquí están dos puntos y no tiene precio o si tiene de este las dos está por el precio de tan solo 4.99 son dos pensaba que era el C de dos cuando estos vegetales escurrilla se hace pasta lo que ustedes gusten aquí hay más sedazos esto esto es a 5.99 está chiquitito está otro más grande este en color negro 8.99 este cuchara un litro para amasar sus matas con 200 tortillas por 5.99 como ya está un panecito siempre está muy bien para hacer sus postras aquí está este otro sedacito por 3.99 este es para poner sus cucharas y este está por el precio de tan solo es 9.99 y esta otra cosita lo único que viene es que si es un textillo si no tiene donde ponerlos es 7.99 tazitos para poner yo les digo vasitos termales para poner su cafecito su té por 11.99 y estos los tienen en el precio de tan solo 9.99 este está más chiquitito yo sabía que hay bastante y estos botellones voy a poner su botella botella subagua si o sus botellas subagua perdona disculpen 7.99 miren estos están súper enormes este está más grande este está un poquito más medianito y este está por el precio de tan solo 7.99 un platito para hacer tu es una sopita calientita y está por el precio de tan solo 6.99 este el mundo está súper quio miren y este que me lo pongo ya va a grancho a la casa o que no acá tiene el precio esta fue el precio de tan solo 5.99 su precio original era de 10 dolaritos unos 4 dólares menos que 3 2 2 2 3 2 2 3 Este fue el precio de tan solo que $5.99, creo que esto es una especie, si no me quedo otro son dos, o $5.99 cada uno, era $5.99, fue precioso, fue más mariposa, este es para cortar nuestra cebolla, pero yo prefiero hacerlo al mano, no me gustó, es de gusto, de gusto, pero si te gusta este tipo de ce, pues no me hicieron a comprarlo, pero a mi no me gustó, deja la cebolla muy gruesa, prefiero hacerlo mejor con la mano, yo tuve este porque yo tuve y no me gustó, decidí donarlo, queda mucho más escritita con tu mano, que tu lo es de que preciosas cucharitas me acabo de encontrar, eso me gustó, pero es plástico, pues lo malo, tampoco el precio tan solo $4.99, aquí está este set de espátulas, el precio de tan solo $4.99, que bonitos colores, muy coloridos. Uy, es este, hay que ponerlas para atrás, no vayan a creer que cada cosa que se me cae, no vayan a creer que no la pongan en su lugar, ya la puse ahí, en el raíz. Estas cositas definitivamente no sé para qué son, parece que son creo que para los elotes, para ponérselos, o cuando estoy haciendo un elote grande con crema y queso y chile, así que solo es para ponérselo para, como palito, y están por el precio tan solo $2.99, y esta para con este, esta cuchara con un tipo de cerazo por $5.99, con dos es como cosas que frías y las que ya sacaba del aceite, es súper enorme, estas cositas para nuestro pelo, bueno, yo creo que mucho son los chinitos, pero dicen que son pocos, yo pensaba que era para el este, para el pelo, yo veo que mucho los traen de bambú, pero son para nuestro sushi, son los preciosos palitos, $3.99. Bueno, yo creo que hasta aquí ya les voy a dejar el vlog, no les quiero hacer tan largo el video, espero que lo hayan disfrutado, así que corren al canal a suscribirse, comentan, compartan, dejen su manita por allí, activen la campanita de notificaciones, así yo te los dejará saber que hemos subido un nuevo vlog, gracias por habernos acompañado en este bello recorrido, dejen que corran los comerciales, esto le ayuda al canal a que sigamos creciendo en el canal, gracias por habernos acompañado en un nuevo recorrido, nos vemos en un próximo vlog, bye bye, hasta la próxima mis auritos, bye bye, bendiciones, leita tus bellos ojitos, miren, no me podía ir sin antes mostrarles estas preciosas espátulas con esta brochita, para hacer unas deliciosas costillitas en el horno por $3.99, así ya, bye bye, bendiciones, mis favoritos, nos vemos en un próximo vlog, leita tus bellos ojitos, bye bye, hasta la próxima. ¡Gracias!